¡Qué buena noticia! Esta guapa actriz se integra definitivamente a... Mucho gusto, el panel de... Mucho gusto, ha sufrido varios cambios en el último tiempo y entre entradas y salidas hay alguien que sin duda se robó el corazón de los televidentes, el panel... De... Mucho gusto, ha sufrido varios cambios en el último tiempo y entre entradas y salidas hay alguien que sin duda se robó el corazón de los televidentes, se trata de Begoña Basauri, la actriz que interpretó a Muriel en... Verdades ocultas. La colorina llegó al matinal para hacer un reemplazo, pero fue tal la buena recepción por parte del público, que la producción del programa la invitó a incorporarse de manera permanente al espacio conducido por Carla Constant, José Miguel Viñuela y... Luis Jara, me preguntaron, oye, ¿te sumas? Yo dije en ya más feliz contó Basauri mientras era presentada nuevamente en... Mucho gusto, a menos de un mes de abandonar el espacio, la actriz fue invitada nuevamente a incorporarse al matinal este viernes. El anuncio se hizo esta mañana, en medio del regreso de vacaciones de María José Quintanilla, de esta manera, el panel de... Mucho gusto, queda conformado por 11 integrantes ¿Qué te parece su regreso? Seguir leyendo.